Y es que bueno, pues ya sabe usted que hoy si usted tiene algún problema con su teléfono celular o cualquier equipo electrónico, la solución si no la tiene Juan la busca y es gratuito, nos está dando ese apoyo, si usted dice que lo escucharon aquí, eso es lo que más nos gusta de este espacio, la comunicación que Juan tiene con la audiencia en este servicio constante que está proporcionando con su asesoría. Pero antes que nada, pues te saludo, Juan, ¿cómo estás? Buenos días en tu casa en esta prolongada cuarentena. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, también, muy bien, todo dar. Muchas gracias. Me enteré que hablaste con el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía, ahora que está concluyendo ya este ciclo escolar desde casa, una nueva experiencia en educación básica, complicado, ya lo hemos hablado aquí en el noticiero de esto. ¿Cómo ves, después de hablar con el secretario Juan Alfonso Mejía, cuáles son los retos y las oportunidades que se abrieron ahora que circunstancialmente se tuvo que implementar esta modalidad en educación básica en escuelas públicas? Porque entiendo que algunos colegios particulares ya tenían algo de avance, no se les complicó tanto, pero sí en las escuelas públicas. ¿Qué opinión tienes? Pues, primero que nada, es darles una felicitación y un aplauso a los maestros y a los padres de familia que de un día para otro y prácticamente de la nada tuvieron que convertirse en youtubers, en editores, en auxiliares de soporte técnico, tuvieron en sus manos una misión titánica, una misión emergente y pues la sacaron adelante, por no decir al 100%, al 98%. Lo siento, la verdad, muchísimas felicidades, primero que nada y mi más amplio reconocimiento a todos los maestros y a todos los padres de familia que, como se dice, se rifaron y se rifaron bien. Lo siguiente es, definitivamente se abrió esta, se acercó esta ventana, el futuro nos alcanzó, la educación se vio forzada a evolucionar dadas las circunstancias de la pandemia y ahora va a ser menos probable que un alumno pierda una clase por alguna cosa meteorológica. El año pasado, el ciclo escolar del año pasado, muchas veces se suspendieron clases porque había tormentas, porque había peligro de inundación, etcétera, etcétera. Ahora, ya sabemos que el alumno puede permanecer en su casa y de alguna manera con una computadora o con un celular, pues recibir su tema y poder mandar su tarea a distancia. En cuanto a tecnología, lo que sacó adelante el tema en muchos casos fueron los celulares, porque había familias que no estaban preparadas con una laptop o con una conexión a internet permanente. Entonces, de una u otra manera, con su celular sacaron adelante la chamba, porque el celular tiene acceso a la red de datos de la compañía telefónica y tiene también cámara y tiene prácticamente casi todo lo que necesitas para poder hacer una tarea. Sí, en el caso de los teléfonos celulares, pues ya sabemos que los niños, bueno, los jóvenes de secundaria ni se diga, pero los niños desde preescolar, pues ya usan un teléfono celular sin mayor problema. Claro que ya con los contenidos de la escuela y todo esto, ya digamos, ya que te pongas a trabajar en los contenidos, pues no resulta, digamos, muy familiar que digamos que tengas que hacer la tarea, los trabajos, en fin, ahí. Pero sacaron, como dices, finalmente el ciclo, ¿no? Así es, de alguna manera lo lograron, muchas felicidades nuevamente. Y lo que quiero utilizar este espacio que me hacen favor de brindarme para darles algunos tips o consejos para el siguiente curso escolar, porque no sabemos y esto a lo mejor se prolonga, a lo mejor hasta el primer mes, no sé, espero que no, pero por si sí, ahí les va. Ahora, si no quieren o no pueden tener en su casa una conexión a internet permanente, es decir, de estos modems que hay ahí fijos, ya sea de la operadora telefónica o de la operadora de cable, porque no hay cobertura o lo que sea, pueden acercarse a alguna marca de teléfonos celulares, alguna tienda de celulares y decirle, oye, necesito un modem de internet celular de prepago. Es decir, estos modems tienen paquetes de 60, 80 gigas por 230, 250 pesos al mes y no estás obligado a tener un contrato anual, simplemente lo compras en prepago y cada que lo necesitas, lo activas y listo. Esa es la primera recomendación. La segunda es que se consigan una laptop, aunque sea usada, que tenga por lo menos 4 gigas de RAM y 500 gigas en disco duro. Estas computadoras ya no son tan caras, las puedes encontrar en una casa de empeño por a lo mejor 4 o 5 mil pesos, que estén nada más, que ven que la pantalla no está rota y ya con eso se puede arreglar, se puede formatear, se le puede dar mantenimiento y la pueden tener ahí lista para cualquier emergencia. Me preguntaban que si impresoras también, la verdad es que impresoras casi no, porque basado en la experiencia del ciclo escolar que culmina este viernes, pues todo se mandaba por correo y por PDF, entonces la impresora no es tan necesaria. Por último, muy importante también, un regulador, un no-break, para que si se les va la luz o cualquier problema, la computadora y el modem de internet sigan funcionando. Ah, eso es, muy bien. ¿Tienes alguna otra recomendación en lo que se refiere al espacio? Porque fíjate que tú sabes que en casa, pues normalmente no tienes un espacio para trabajar, no tienes una oficina, pues, ¿no? Y menos, pues, un aula, no tienes la butaca que normalmente el niño usa en la escuela, se acomodan por allá en una mesita o en algún espacio que queda disponible, quizás no una silla muy adecuada y eso no ayuda la postura adecuada para que el niño pueda estar varias horas trabajando, eso también nos decían los maestros. Tienes toda la razón, en base a lo posible, en medio de lo posible, hay que conseguirse una silla de oficina, igual, las pueden comprar muy baratas por internet o a lo mejor en alguna tienda estas especializadas de cosas de oficina, porque efectivamente la silla del comedor es muy cómoda, a lo mejor una hora, pero ya después de cuatro horas no es el lugar más indicado para estar ahí. Una mesita, cualquier mesita que tengan por ahí, pero importante, una silla de oficina. Hay unas muy, muy económicas. Yo he visto en internet desde 700 pesos, 600 pesos. Sí, porque también un maestro de Pepa me dice, la cama no es recomendable, la cama, porque se nos quedan dormidos. Exactamente. Empiezan sentados, luego asistieron un poquito, y a la mitad de la clase ya están dormidos. La cama es para dormir, para descansar, pero cuando no hay más espacio, no hay más, pues están en sus camas. Creo que es una buena recomendación. Por ahí algunos probablemente te digan, oiga, si no tenemos dinero, no alcanza para todo eso. Bueno, de alguna forma, digo, se puede hacer algún ahorro y pensar en que tengas un espacio, porque también es importante que los niños tengan un espacio adecuado para sus tareas, ¿no? Exactamente, porque son el futuro y el presente de nuestro país, que le hace falta mucho. Es la mejor inversión que puedes hacer, es la educación. Juan, dijiste algo al principio que me parece muy interesante. Nadie nos garantiza cuánto tiempo va a durar esto. Pero además, Juan, de pronto hay lluvias prolongadas en varios días, se suspenden clases. Esta modalidad de estudio desde casa pudiera aplicarse en estos casos de emergencias por fenómenos naturales para que no se pierdan tantas clases, ¿no? ¿Comentaste algo sobre esto con el secretario de Educación? Estuvimos platicando un poquito del tema y es eso, o sea, pues, no lo hacían antes porque había que preparar una serie de cosas y nunca había tiempo. Y hoy el tiempo, el futuro, pues, nos alcanzó a todos. Así es. ¿Qué otras recomendaciones finalmente harías para mejorar este sistema que, pues, digamos, se tuvo que improvisar? Porque la circunstancia así lo obligó, pero me parece que sí, estoy de acuerdo contigo. Fue una muy buena experiencia. Los papás sufrieron mucho, los papás, en verdad, porque es muchos trabajos, muchas tareas, el internet, no sé, bueno. En fin, una serie de problemas que, pues, al final creo que salieron adelante, ¿no? Y salieron adelante con una superbandera de triunfo, la verdad, insisto. De verdad, muchas, muchas felicidades a los padres de familia y a los maestros, porque los maestros no estaban preparados para dar clases a distancia. O sea, tampoco, el maestro también tuvo sus vicisitudes, el maestro también tuvo que aprender a grabarse y a dar una clase. Todos pusieron lo mejor de sí mismos y el resultado fue que se cumplió con el, un poquito más del 90% del programa escolar. Eso es, pues, sorprendente. De aplaudirse, la verdad. Así es. Oye, aquí te está llegando una pregunta. Me dicen, ¿cuánto cuesta renovar una computadora? Tengo una laptop ya viejita, tengo como dos años que no la uso, la quiero medio arreglar, si no me cuesta muy caro para donársela a un niño que vive en la colonia que no tiene computadora. Qué bueno, hombre, qué buena acción va a ser. ¿Cuánto cuesta más o menos, dice yo, actualizar, renovar una vieja computadora? ¿Qué es lo que hay que hacer con las computadoras estas que, pues, ya la arrumbaste, ya compraste una nueva y ahí la fuiste dejando? A lo mejor, con una simple formateada que te puede costar 300, 500 pesos, queda lista. Si hay que cambiarle el disco duro, le ponemos uno en estado sólido que puede costar desde 2,000, 3,000 pesos. Pero además, si es para regalársela a un niño de la colonia, pues, que la lleve y nos vamos michas. Yo pongo la mitad. Ándale, perfecto, te digo. Y si es la pura formateada, yo pongo todo. Sí. Entonces, sin costo, si es la formateada nada más. Muy bien. Y de paso, la limpieza y todo, ¿verdad? Porque es necesario también. Bueno, pues, qué gusto saludarte como siempre, Juan. Si alguien tiene algún problema con su teléfono celular, con su tablet, con su compu, ¿a dónde te pueden enviar un mensaje, por favor, tu WhatsApp? Entiendo, ya tienes miles de seguidores. Ya tengo 1,800 contactos en WhatsApp, 5,000 suscriptores en YouTube y creo que ya casi llego a 1,000 en Instagram. Gracias a tu programa y a la bondad de la gente que me sigue. Mi teléfono es 6677967719. Ahí está. ¿Y sabes por qué tienes tantos contactos? Porque a muchos de ellos, me consta, a la gran mayoría, les das una asesoría, les das una opinión, les resuelves un problema sin costo. Y eso habla muy bien de ti y de tu empresa, Juan. En verdad, felicidades y muchas gracias por estar aquí en este espacio. Entonces, tu WhatsApp, cualquier cosa que se les ofrezca con su computadora, con su celular, 667796... 7719. Ahí está. Es Juan de Ávila. Juan de Ávila MX es un nombre artístico ahí en redes sociales. Gracias, Juan. Saludos hasta tu casa. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Y antes de irnos, quiero suplicarle a todas las personas que usan el transporte público, no se amontonen, usen tapabocas. Me han mandado unas imágenes de los camiones que si siguen así, vamos a estar encerrados hasta el 2030. Eso es lo que va a pasar. Totalmente de acuerdo. Por favor. No voy a decir su nombre, es un radioescucha de nuestro amigo y siempre nos estamos comunicando con lo que está pasando en la calle. Es un operador de transporte público, hasta ahí la voy a dejar. Me dice, le da servicio a una ruta y ya se familiariza mucho con algunos usuarios. Y hay una joven que se sienta, creo que en la primera fila. Y entonces me dice, siempre sin cubrebocas. Nunca he usado cubrebocas. Ahí está otra vez esta niña. Ya le ofreció un cubrebocas y no se lo quiere poner. Yo no sé, la verdad, qué están pensando. Hasta que te pegue el coronavirus y desgraciadamente puede ser de consecuencias fatales. Me parece muy oportuna la recomendación. Juan, muchas gracias. Saludos. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias. Dos minutos para Sol Chunda.